Pasan, perdón, faltan para las 9 de la mañana, 40 pasan de las 8. Está con nosotros el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. 2020 es otro año, por lo menos hasta la mitad de intenso trabajo hasta las departamentales. Y hay temas para conversar. Bien, perdido, Wilfredo. Muchas gracias. Buen día. Bueno, y hay una polémica instalada desde la semana pasada y a partir, sobre todo, del pronunciamiento oficial del Frente Amplio, que incluso había pedido que este tema se revisara. No está muy claro por qué no lo terminó haciendo la Corte la semana pasada, es uno de los temas que queremos conversar, pero es esta resolución que habilita a gente que haya participado en las internas partidarias de un lema, en un partido político, digamos, a participar por otro solamente para las candidaturas a las alcaldías y los municipios, no a nivel departamental. Así es. Esa es la resolución. Bueno, primero que nada, una resolución que se toma por mayoría, no 5 a 4. Así es. Usted estuvo del lado de los que no. Sí, quedé en minoría. ¿Y cuáles son los argumentos para un lado y para el otro? Y esta división que se da entre los ministros. La Constitución de la República se reformó en 1996, como ustedes recuerdan, y en aquella oportunidad una disposición transitoria y especial, la letra W, y dentro de la letra W, literal G, decía textualmente que no podía ser candidato por otro lema, quien lo había sido en la interna, en las siguientes elecciones nacionales y departamentales. Ese es el texto de la ley. Y, por supuesto, no habla de elecciones municipales, de la ley, no, de la Constitución, perdón. No habla de elecciones municipales porque en el 96 no había elecciones municipales, tal como las estamos cumpliendo desde el año 2010, como consecuencia de la ley de descentralización. Es decir, hemos tenido solo tres elecciones departamentales y municipales. Lo que hizo la Constitución del 96 fue separar las nacionales de las departamentales. Y a partir del 2010 se sumaron las elecciones municipales. Entonces, quienes sostienen que esa prohibición no alcanza las elecciones municipales, dicen, la Constitución habla de nacionales y departamentales, no municipales. Pero, en cambio... Pero no se supone que es el mismo espíritu el que debería permanecer. Exactamente. El constituyente lo que quiso es evitar lo que se llama el transfugismo. Es decir, el pase de un lema a otro, dentro de un mismo proceso electoral. Pero, además, hay un argumento que debe tenerse en cuenta, así lo hemos expuesto, y es que, si bien no existían elecciones municipales tal como están concebidas hoy, antes del 2010, sin embargo, existían lo que se llamaban las juntas locales, que cumplían muchos de los cometidos que hoy cumplen los municipios. Y había tres juntas locales en Bella Unión, en Río Branco y en San Carlos que eran de carácter electivo. Y se elegían junto con las juntas departamentales y los intendentes, antes de la ley de descentralización. Es decir, que había elección también y, por supuesto, que se aplicaba esa prohibición, no solo a los candidatos a las juntas departamentales y a los candidatos a intendentes, sino también a esas juntas locales. En la primera elección municipal, en el año 2010, no se aplica. Efectivamente, no se aplicó porque el reglamento expresamente planteada esta discusión, por mayoría en aquella oportunidad, también entendió que no era de aplicación a las elecciones municipales por el argumento que expresé al principio. Y también ahí, como bien Ceci dice, parece el espíritu ser uno, pero también está aquello de todo lo que no está prohibido en principio debe permitirse. Si no está textualmente dicho. Sobre todo en términos electorales, ese también es un principio importante, ¿no? Sí, es un principio general del derecho, pero el tema es discutible. Las dos opiniones están sobre la mesa. Lo están desde el año 2010. En el 2010 yo integré las tres cortes que tuvieron que votar. En el 2015 se cambió el criterio. Se dio una situación muy particular en el 2015. En el 2015 no había votos para una u otra solución. No había votos, había un empate. Entonces, uno de los ministros cambió su voto para que hubiera una definición y eso supuso cambiar las reglas en aquella oportunidad. Es decir, alcanzó la prohibición también a las elecciones municipales. ¿Y eso en qué momento del ciclo se hizo? En el 2015, se hizo en febrero del 2015. O sea que cambiaron las reglas de juego durante el ciclo. Digamos que salió de lo que el Frente ha reclamado hoy, no correría. Un reglamento por parte de la Corte Electoral para una elección debe hacerse con la suficiente anticipación, pero siempre dentro del marco del ciclo electoral. Siempre ha ocurrido así y así debe ser. En aquella oportunidad, en el 2015, el reglamento se aprobó más cerca de la elección. Pero ¿no sería bueno que esto estuviera claro antes de que los candidatos tengan que presentarse a la elección interna y ver si van a no poder ser... Más allá de que uno dice, es una opción de tercer nivel de gobierno, etcétera. Pero hay gente que está pensando en eso y saber si se puede o no presentar a la convención para ser candidato o no en otros lemas eventualmente después. Por supuesto que sí, pero eso requeriría una disposición legal. Una disposición legal que interprete de forma auténtica la Constitución y seguramente por ser de naturaleza electoral requeriría una mayoría especial de dos tercios. Es decir, esa sería la manera de terminar con estas dos... De dejarlo permanente. O reformar la Constitución. O reformar la Constitución. Y decir expresamente, departacionales, departamentales y municipales para que nadie... O excluidas las municipales, pero que quede claro. Por un lado o para el otro. Así es. Con respecto al tratamiento del tema, yo decía al principio, y la semana pasada estuvo acá Juan Castillo, y decía que esta semana se va a tratar en la Corte porque nuestros ministros lo van a plantear. Después a muchos nos sorprendió que el tema no se retratara, digamos, se volviera a poner sobre la mesa, se revisara, que es formalmente lo que pedía... En realidad la declaración del Frente Amplio exhorta o expresa su deseo de que el tema se reconsidere, pero no le indicó a los ministros que representan al Frente que lo plantearan formalmente. Por lo menos así lo expresaron los dos ministros que representan al Frente, que es Pablo Klappenbach y Cristina Arena. En consecuencia, el tema estuvo sobre la mesa. El tema se discutió porque la declaración del Frente fue una declaración pública y no podía dejar de considerarse por parte de la Corte. Y en ese repaso... Pero no hubo un planteo formal de los ministros de que el tema... No hubo, se reconsiderara. Ahí está. Pero sí, todos los ministros intervinieron y todos los ministros ratificaron su criterio. Es decir, haber puesto a votación... ¿Para qué volver a votar? ...una reconciliación hubiera dado el mismo resultado que dio el 23 de diciembre. O sea que no fue un tema de aprovechar en ese momento una mayoría circunstancial, lo hacerlo entre velas y... No tuvo que ver con eso, porque eso se insinuó públicamente. Bueno, nosotros... Yo no he afirmado eso en absoluto y he dicho por el contrario que en todo caso el reglamento para la elección municipal fue aprobado antes que en el 2015. Claro, tampoco sirve como argumento eso de que se haga en medio del proceso electoral porque ya había pasado anteriormente lo del reglamento en medio del proceso, tampoco sería un argumento a favor del reclamo del Frente Amplio. Es lo que he sostenido. Bien. Así que en esta situación, por ejemplo, nombres como los de Beatriz Argimón que se manifestaron posibles candidatos de la coalición, ¿hay alguna inhibición por parte de la Corte Electoral para que una vicepresidenta electa se presente a las elecciones departamentales? Acá estamos hablando de otro tema que son elecciones departamentales ya no municipales. Claro. En principio no veo inconveniente, en principio digo, porque naturalmente todos los registros de candidaturas pueden ser objeto de impugnación y la Corte está llamada en última instancia a pronunciarse sobre el tema. Lo que sí está claro es que para ser candidato en un lema, vos tenés que haber participado en ese lema en la interna o no haber participado en ninguno. No, sin duda. Eso no hay duda. Ahí ya nadie discute el tema porque, como decía hoy, ahí en la Constitución habla específicamente de la elección departamental. Bien. Y por lo tanto, quien fue candidato por un lema en la interna no puede serlo por otro. Ahora, es en la interna. Si yo fui candidato a vicepresidente y no fui candidato convencional, creo que es el caso de Beatriz Argimon o no sé, el caso de Robert Silva, sí puedo ser candidato por el lema que quiera, a pesar de haber sido candidato a vicepresidente igual en la elección nacional por otro lema. La Constitución en eso todos estamos de acuerdo, por lo menos en la Corte, de que lo que se prohíbe es para aquellos que fueron candidatos en la interna, no en la nacional. Y eso no es un poco contradictorio también, que yo me presente a candidato a senador en la elección nacional por un partido y me pueda presentar a candidato a intendente por otro. Lo que pasa es que la reforma lo que planteaba era justamente la posibilidad de... Sí, pero... El asunto es que... Pero si te atas en la interna... Puede ser contradictorio si admite, por supuesto, esa interpretación, pero yo creo que el constituyente lo que pensó fue en la elección interna del partido. Claro. Porque en la elección nacional alguien puede ser, o en la departamental, alguien puede ser candidato de otro que haya pertenecido a otro partido o una figura independiente. Eso ha ocurrido muchas veces. Pero lo importante es la militancia interna en un partido que no se transforme en ese transfugismo porque perdió de pronto en la interna, se va al otro partido dentro del mismo ciclo electoral. Este es un fenómeno, además, que se da mucho en América Latina, el tema del transfugismo. En Uruguay no se da tan claramente, pero en todo caso el constituyente quiso evitar ese tipo de situaciones. Hay otra situación que todo el mundo se está preguntando ahora, que es ante la inminencia de que tengamos a Carlos Moreira candidateándose como candidato a intendente nuevamente a ser reelecto en Colonia. Él había renunciado al partido nacional. Así es. ¿Hay algún impedimento en que una persona que renunció a un partido se candidate por ese partido? En principio entiendo que no. Digo en principio y con carácter general, no refiriéndome a ningún caso en particular, porque reitero, también en ese caso podría haber impugnaciones y la corte puede terminar pronunciando sobre el tema. Así que mejor no prejugar. Y no quiero prejugar. Pero en principio no conozco ninguna norma que prohibiera esa posibilidad. De hecho, ha habido candidatos que no están necesariamente afiliados a los partidos. Podría ser un requisito interno del partido. Del propio partido. Que es ajeno a la corte. Es otro tema. Pero tampoco es obligatorio ser candidato. Así que Moreira no tiene impedimento de serlo. ¿Cómo siguen las tareas ahora de cara a las departamentos? Son unas elecciones distintas también, ¿no? Son elecciones distintas respecto de las nacionales, respecto de las internas, aunque con algunos elementos similares. Ya tenemos aprobados los reglamentos, como acabamos de decir, desde el mes de diciembre. Ya se ha solicitado... Al final lo critican por estar trabajando un 23 de diciembre. Ya se han solicitado a todos los organismos públicos las nóminas de funcionarios y también de escribanos para integrar las comisiones receptoras de votos. Estamos trabajando en el software para la aplicación que va a servir de punto de apoyo tanto durante la jornada electoral como a la hora del escrutinio para la transmisión más rápida de los resultados. Estamos muy contentos con los resultados de las anteriores instancias que han sido muy exitosas desde ese punto de vista. Y, bueno, la idea es repetir esa experiencia en el mes de mayo, aunque sabemos que es una elección mucho más compleja que la elección nacional y ni que hablar que la segunda vuelta, porque aquí tendremos dos hojas de votación, no una sola. Una hoja de votación con el candidato a intendente y a los miembros de las juntas electorales y otra con los candidatos a los municipios. ¿Cuáles son los tiempos formales para presentar las candidaturas? Porque, de hecho, faltan pocos días y tenemos algunos departamentos donde no se ha definido como Montevideo y otras que ni se han empezado a hablar como Canelones, por ejemplo, para la coalición, ¿no? Que mientras no define Montevideo tiene ese otro asunto pendiente. Pero, ¿hasta dónde...? Bueno, vamos a aclarar. Primero, nos estamos refiriendo a las candidaturas a intendentes. Claro. Porque también están los candidatos a las juntas departamentales y los candidatos a los municipios. ¿Y los plazos son distintos? Claro, son distintos, porque las convenciones departamentales que fueron elegidas justamente el año pasado en las elecciones internas solo tienen como cometido elegir los candidatos a intendentes, exclusivamente. La Corte ha definido el 9 de febrero como la fecha última para que las convenciones puedan sesionar aun cuando ese día, tal vez, si hay alguna convención para antes del 9 convocada, tal vez no funcione porque no alcance el número que la propia reglamentación exige. Eso determina que la convención queda automáticamente convocada para tres días después y ahí pueda pronunciarse con el número de convencionales que concurran. Eso puede ocurrir ahora. Puede ocurrir, claro. Así que el 9 no es la fecha definitiva. No, no es. O sea que recién el 12 podríamos... Tampoco, porque también puede ocurrir que la resolución que se toma en una convención sea impugnada por alguna agrupación. Está bien. Es decir, que ante la mesa de la convención la mesa de la convención va a tener que citar a una nueva sesión y si rectifica, naturalmente valdrá lo que rectifique y si ratifica, el recurso tiene que ser acompañado por una acción subsidiaria ante la Corte. El tema termina en la Corte. Puede haber muchos días más en este tema. Bueno, todo va a impugnación. En principio el tema es el domingo que viene. Tiene que haber convención y si esa convención no llega al número que uno podría pensar que pase si se llega muy sobre el fin de semana con el nombre para el intendente de la coalición en Montevideo, por ejemplo, y convocás rápido y la convención no llega al número, bueno, se reconvoca obligatoriamente para el miércoles. Y en la situación que está la coalición hoy por hoy donde no hay un candidato claro, donde por lo que conocemos no estaría habiendo demasiadas opciones, ¿se pueden utilizar estos artilugios como para ir postergando esta fecha? ¿En el sentido de que se decida que la convención no tenga el cuórum necesario para que pase este mecanismo? Hay que preguntarle a los partidos. Digo, pero es posible utilizarlo. Y tal vez es el recurso que tengan los partidos. Bien. ¿Qué pasa con la gente que tiene que votar en las municipales? ¿Usted ya tuvo que sacar su credencial? ¿Se vuelve a abrir? Sí, sí, por supuesto. Ya todos los inscriptos, se cerró el ciclo inscripcional en su momento, antes de la elección nacional. Hay aproximadamente 11.000 inscriptos que no tenían 18 años al último domingo de octubre y que se están incorporando al padrón para la elección departamental y municipal. Pero también estamos procesando cancelaciones por fallecimiento y también inhabilitaciones o rehabilitaciones. Todo esto todavía va a llevar un tiempo para definir en el mes de marzo el número definitivo del padrón. De votar. ¿Cuántos fueron... Perdón, no, no. Adelante. No, no, tú. Dale. ¿Cuántos fueron quienes, el porcentaje de personas que no votaron en las pasadas elecciones? ¿Hay sanciones que se están tramitando? Bueno, el pago de multas está abierto. La justificación por no haber votado terminó un mes después del balotaje. Por lo tanto, el procesamiento de estos temas sigue abierto en lo que tiene que ver con el pago de la multa. y la exigencia de haber votado empieza a correr a partir del próximo mes de marzo y a lo largo de 120 días. Estos son los plazos que establece la ley y por lo tanto el tema está abierto. O sea que una persona que no votó y no justificó puede tener problemas para votar en las departamentales. No para votar. No, no, al contrario. Es obligatorio votar en las departamentales. Pero va a tener que pagar la multa previamente. La multa respecto a la nacional o al balotaje si no votó. Exacto. Son elecciones diferentes. No, le quería preguntar, más allá de que el trabajo de la Corte fue unánimemente elogiado en estas dos instancias electorales previas, incluso internacionalmente, ¿sacaron algo para mejorar? ¿De la experiencia sacaron algún elemento a corregir, a mejorar para esta nueva instancia? Estamos trabajando con el software, como decía hoy, y veremos si es posible mejorar aún más la transmisión de resultados. Sobre la transmisión de resultados. Sí, sí. Ese es el tema fundamental en lo que tiene que ver con la jornada propiamente dicha. En principio también hubo un muy buen funcionamiento que no estaría justificando por ahora ningún ajuste. Pero en definitiva, la tecnología es la que abre las posibilidades y seguramente todas las instancias posteriores va a dar lugar a un mejoramiento. Pero siempre, y esto no me canso de recalcarlo, siempre como un apoyo al sistema electoral uruguayo tradicional, que es un sistema manual, que es un sistema artesanal, que es un sistema lento, hasta pesado si se quiere, pero muy seguro. Seguro, muy seguro. Es el que nos da seguridad, tranquilidad, tanto para el elector como para los partidos políticos y para la institucionalidad de su conjunto. Olvídense del voto electrónico, está diciendo. El voto electrónico en Uruguay hoy no es necesario. Bien. Hay que valorarlo también, las garantías que hay del sistema. Yo creo que en algún momento deberíamos avanzar en no imprimir las mil millones de listas que imprimimos, porque eso del papel está quedando medio viejo. En ese sentido, de cómo se presentan las listas repartidas. Si sin ir al voto electrónico se podría ir a un sistema que se imprimiera la lista en el momento, que fuera en papel, pero no que hubiera esa impresión previa de tantas listas, sino que en el momento la persona pudiera imprimir. Eso supone un cambio no solo de carácter tecnológico, sino también cultural. Porque es algo también, un fenómeno único en el mundo, diría yo, que la hoja de votación es un elemento también de propaganda y es un elemento también que le sirve al elector para que tranquilamente en su casa, una vez conseguida la hoja de votación con la lista de candidatos, pueda estudiar la lista de candidatos. Si tuviera que imprimirla en el momento de la votación, por lo menos no le va a alcanzar el tiempo para leer todos los candidatos que esa lista tiene. Pero el tema no está cerrado, está abierto. Hoy también hay otras maneras. Hay otras maneras, hay que pensarlo. Wilfredo, muchísimas gracias por venir. Con mucho gusto. Wilfredo Pengo, vicepresidente de la Corte Electoral. Vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo esta mañana.